Buenos días, aquí estamos en la preparación de las gorditas para llevar a donación, gracias al señor que vino y nos compró 100 gorditas de frijolitos con queso de corral de piedra, amiga, ya llegó mi grabadora, oficiado Ay amiga, por favor, buenos días, vamos a hacer, ya hicimos 50, vamos a hacer otras 50 de frijolitos, de huevo, de lo que salga, de lo que haya pero, bien preparaditas ¿Cómo ves amiguita? Está muy bien, güera, pero es que no sé Ayúdale, préstale la chaja, y luego llegaste tú para que te ponga las pilas, mija Pásale la cámara a mi amiga Marisela, que te extrañaba, mija Ay mija, pues no me contestas Te extrañaba No, hombre Lloramos Trabajando desde muy temprano, llevamos 50, y de otras 50 Ah, pues lo que sean otras 6 Sí, ahí va ¿Verdad, Carla? Ay, gracias, doña Aurora, aquí tengo pachadita ¿Estamos los lentos? Ay, así, amiga, parquitas ¿Se las pusiste? La Carlita está, grabe, grabe la Carlita a la que vean que ya está echándole ganas Ahora sí le está haciendo la trabajación, Carla El otro día me mandaron un mensaje, que si decíamos que la Carlita a la huevona no es, ¿verdad que no, mija? No, 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 no No, que se la rifa, es cierto, es cierto Hemos andado en lugares difíciles y andado No me ganas No Con tu y chiquillos y no es fácil No, tira la toalla acá Este trabajo pareciera que es fácil, no, no es fácil Nada fácil Y luego hacemos de todo, mija, de repente Eregrinación, de repente boda, de repente Sé para Dios que toca, pero Arrugarle 5 de la mañana Mañanitas, que huele, que Mire, con el quesito, amiga, grábate el quesito Hombre, bien rico, mira nomás Esas patitas con queso Yo soy la que rellena las gordas aquí en el changarro ¿De veras, güera? No me pongan a hacer, ya me salen No, ya, aunque te quemen las manos No, sí tengo los deditos bien coloraditos Esa ropa piensas que está fácil Me ha tocado una quemadera hoy, pero con ganas Pero mire Ay, señorita ¿Un botacito me lo voy a poner? Doña Aurorita Una chulada Dígale que está trabajando ahorita ¿Cómo ves, amiga, las de huevo? Hombre Yo ahorita me voy a recetar tres Las que quieras Ah, ok, está bien Fue muy fácil repartirles Muy, muy, muy sencillo Muy sencillo Hay mucha gente Cien gordas son hasta poquitas Para toda la necesidad que hay ¿Qué más parece? Hay mucha gente Que batalla Del diario Pensando que vamos a comer Exactamente Así es que esa persona Que se donó cien gordas Dios me la bendiga Y gracias Cien gorditas Dijo, cóbreme cien gorditas Y déselas a quien usted quiere Ah, qué bonito Pues qué bonito Y gente que dona Que dice No, mencione mi nombre No, no quiero más Delas y ya Qué bonito, eh Eso todavía se valora mucho más Claro Son donaciones anónimas Pero con mucha voluntad ¿Cómo ves? ¿Cómo voy a ir a comer, amiga? ¿Cómo se ve como algo bonito? Pásale por aquí Órale Con la navadera, ¿no? Ya, claro Vamos a dejar Ya, ya Mamá, dime ¿De qué quieres? Yo es mameo Ay, bien Mira, mira, mira Pero ahora tenemos huevitos Tenemos fútbol, papas ¿Descerrada? ¿Tiene, doña mamá? Ya no ¿Por qué? ¿Rajas? Sí ¿Qué más? Es que ya no Voy, voy, güera Pásale Pásale Mira, mija Grábate ¿Cómo se ven los Que ya están hechicitas? Sí, ya los grabé Mira Oh, jo, jo Ay, madre Mira, mamá Sí que ríe una fotito A ver ¿Qué? Ah ¿Eh? Mmm, jajosa Y estas huevas las estoy haciendo yo Hoy son hechas por la güera de Trojes ¿En serio? Sí trabajo ¿Te aventaste las cien, güera? Y luego Órale Mira, mira cómo te digo de manos Encoyollada Ay, amiga, ya no se me ha hecho Olvidar que estoy haciendo gordas Ja, 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 ja Luego me está tocando la ralladera del queso Y todo Ya, ya no hay queso, güera, ¿eh? No, 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 toma Yo quiero queso Mira, mira, mira Vámonos Oye, no, no, toma Eso es todo Mira, mira, mira Sí, mira, mira De lo que caiga, amigo Quítame eso, Brenda De lo que caiga, déle El huevo está riquicísimo Los frijoles no se digan ¿Qué tal, eh? Ja, ja, ja ¿Queso de dónde? Corral de piedra Amor Con mi amiga Nancy Que nos hizo favor De vendernos ayer unos Los vamos a mandar Para Chicago Primeramente Dios De lo que quieran hacer Oye, afuera está bien nublado Tote Vamos a carayotas Vamos haciendo Y repartiendo Ahorita llevamos unas ¿A dónde las van a llevar, güera? Nos están a buscar las sonrisas Es un señor que vende Que junta botellas Carla Para ver la cama La carita Estoy concentrada Para que vayan heridas Carla, ponme las mías Ja, ja Ponme las mías Ay, por favor Oye, hay de huevito ¿Quieres de huevito? Sí, claro Échenme las nueces por ahí Las que hayan quedado ya ahorita Para rellenar de otras cosas Las rajitas se acabaron también ya Las rajas Sí, déjeme Sí, señorita Que la quiere de puro queso La carnita Ah, yo también Que sé que eso está bien rico Cosas de tomatín Sí Y échale más Mire Y otra vez Ahí está Para que vayan heridas Les ganaste Carla, déjame de las mías Sé que tienes aquí Si no, ya que las hagas Mi garra al agua Vámonos Vámonos A ver Tortiénle, tortiénle A ver Yo no soy tan buena Para ser buena Pero ya fue Qué gordosa Qué exagera Ah, carleta Esa me la quiere dar a mí ¿Qué? Esa me la quiere dar a mí Ah, que ella la quiere La sedicia Usted que está gordita Doña Rosa ¿Sabe si gordas Torpeadas así? No Yo tampoco Pero ahí le hago el polo Sí Yo le digo Mira, yo aprendí Un poquito de rato ¿Verdad? Ay, acá están las rajas Amiga Ay, yo pidiéndolas Por Dios Las tenías escondidas Con los cositos de la rato No, pero es una noche Y ya lo recaban ¿No? Yo la puse de calabro Porque voy mañana ¿Me pones en la tabla? Perdón Es que... No, este No, este No, este Este es un casito Con este casito cualquiera Se antoja A ver Échale, Carlita Ya estás lista No, mire cómo me quedó gorda Mi gordita Acá ya murieron A ver Para que no se le haga palido Cuando Carla se dejase de nuevo Va a ir bien enseñada Que gordas pa'l viejo Pa'l lonche De volar corto Amor Ya no, Carlita Aquí hoy me saco Está bien practicadota Sí, sí Pues vean No lo quieren hacer En cambio ¿Qué haces, señora? Ya no lo quieren hacer Ya está cansada No, andale Vamos a los gorditas Ahora vamos a ir por la rueda Sí Pues hola Buenos días Aquí andamos en la Eh Donación de desayunos Para la gente vulnerable Para la gente necesitada Este Gracias a la personita Que nos hizo La donación De cien gorditas Muy agradecida, señor Estas gorditas No las dono yo Las dona una personita Que fue al changarro Y me hizo el favor De comprarme Cien gorditas Para la gente Que Que decidiéramos Estamos encontrando Discapacitados Este Gente humilde Viejitos Y Acompáñenme Porque vamos A A Seguirle Estamos acá Por la Por la Colonia Viene siendo La deportiva Todavía Y en la moto Pues es más fácil Ir dando Con las personitas Buenos días Venga ¿Qué vas a almorzar Enseñame? No pues No sé Te voy a cambiar La sopita Por unas gorditas ¿Eh? Hola amiga ¿Por qué no sale? Hola Estaba almorzando Mija Le trae Para que almuerze Gorditas Calientitas ¿Cómo ve? Tire 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 Venga 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 Nada Hoy son Regaladas ¿Eh? Y ya sabe Que se le quiere Mucho Y se le aprecia Usted sabe Muchas gracias Gracias nena No, no De nada La güera La güera De Trojes Esa Esa ¿Verdad? Gracias ¿Ya miró a José? Sí, ya la vi Ya la saludé Bendito sea Dios Ya, mire Ya salió Ya Cuídese mija Aprovechito Sí, gracias Andele No de nada Andele Hola, hola Buenos días Señorita ¿Cómo está? Ay, caraca Vieja Yo tenía ganas De verte Amada Ahí voy Dame un abrazo Ahí voy Déjame Déjame Paro la moto Bárrame Amor, amor Amor Tarde Que ya no me gana Ay, qué Esa ¿Qué es eso? ¿Cómo está? Bien ¿Y esto vieja? Bien Gracias a Dios Es bueno Es lo mejor ¿Qué tal de frío? Pues casi Es lo frío O carajo ¿Verdad? Cuando muy calientita Sí Me la regalo Esa más Está suave Está suave Me ayuda a la gente ¿Verdad? Mija Le traigo un desayuno Unas gorditas Ah Ahí se las mandó Un señor Dígale gracias Al señor Que manda esas gorditas ¿Quién será? Un señor que anda por ahí Dijo que unas gorditas Para toda la gente Ah, pues gracias Que yo me voy a pagar Y que Dios me corra Traemos desayunos para la gente mayor Y para Calientitas Voy a seguir repartiendo Luego vengo para platicar Vengo a verla Ya me fui Oiga, mira Después me dice Sí, puede Vaya, yo me ayude ¿Cómo está? Sí, mija Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo? Ando regalando desayunos Y le voy a regalar Nuestra Está muy bien Ay, Dios mío Ay, no puedo Ya dime toda la bolsa Bueno, no me atayunos Verá Sí Le voy a dar dos paquete Así, güera ¿Con eso está bien? Sí, así Ándale, pues Así para que Ya otra gente quede Ya está ¿Cómo está? Ay, dame una coca ¿Qué, Milalo? No le voy a dar coca, Milalo Puro taco Gorditas Sí ¿Eh? Sí Sí ¿Me permite regalarle unas gorditas el día de hoy para que almuerce? Sí Gracias Dios le bendiga, eh De nada Buenos días ¿Cómo está? ¿Qué, Milalo? ¿Qué, Milalo? ¿Qué, Milalo? Ándale, ahora Ando regalando desayuno Le va a tocar a usted Le voy a dar dos Porque como de una vez ¿Eh? No de nada Dios me lo bendiga, eh ¿Qué, Milalo? Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué, Milalo? Hola, buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Gracias 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 De nada, mija Es un regalo de una personita que no se lo donacion en el changaro para... Gracias Provechito, eh Adiós 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 Un dulce, unas gorditas, calientitas. ¿Cómo ve? Ya dijo, mi hijo. De nada, de que le vaya bien. Pues seguimos aquí repartiendo gorditas. Hay lugares muy humildes, que uno creyera que ya no. Pero sí, hay casitas muy, muy humildes aquí en Valparaíso. Hay gente que necesita realmente un desayuno. Algunas personas no las hemos grabado, pero eso no quiere decir que no estemos repartiendo las gorditas. Aquí seguimos, miren. Seguimos trayendo gorditas y vamos a seguir echándole ganas. Antes de que llegue el agua, porque está bastante nubladito. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Mi cámara. ¿Cómo andamos? Más o menos. ¿Te dieron tus gorditas? Sí, señor. Todavía me sobraron gorditas. Es todo para el rato, mi hijo. Cámaras, un saludo para... A la güera. Un saludo para la güera de Trojes, de parte de su amigo, el Cámaras, de la colonia del Vergel, para todo el mundo. Que te tocaron gorditas, ¿verdad? Ay, disculpe el cariño de la hijada, pero así soy yo. Vamos a seguir echándole ganas, repartiendo gorditas aquí por el paraíso. Un desayuno calientito para la gente que lo necesita, oiga. ¿Cómo está? Ay, la güera iba adelante. ¿Dónde está, don Juan? Aquí está, mi papá. ¿Vas a morder el perrito? No. ¡Don Juan! Ahorita la tengo de ver que se asomó. Es que... ¿Qué? Es que le están dando terapia a mi mamá, ahorita le digo a mi papá. Ay. La güera. Pues aquí estamos, en la casa de don Juan Pérez, cumpliendo lo que prometimos. ¿Cómo está, don Juan? Bien, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, buena. Sí, se acuerda que le prometí. A ver, ¿qué le prometí? La despensa. Mire. No más, saludos. Ahí está. Buenos días. Pásen. Hasta aquí nomás, porque andamos en friega. Mire. Un jaboncito y un clorito para que echen a lavar una ropita. Ay, muchísimas gracias. Y su despencita. Todo esto nos tiene muchísimas gracias. ¿Cómo ve? Su mandadito. Qué bueno, qué bueno. Para que vea que sí tengo... Si tiene palabra en la güera o no tiene palabra. Claro que tiene palabra. Ya habíamos quedado. Ya habíamos quedado, sí. Cuando yo prometo, cumplo, don Juan. Dios me lo bendiga. Hasta también, sí. Que se mejore su señora. Esperamos en Dios que sí. Se va a mejorar. Estamos con los peladas. Dios nos va a ayudar. Échele ganas. Sí. Y vamos a seguirle. ¿Por qué? A trabajar. ¿Andamos en la trabajación? ¿Qué más? Estaba acabando, ganándose la vida. Todo el mundo tenemos que ganarlos. Oiga. Quiero que prueben mis gorditas que yo vendo. A ver qué tal se le hacen. Ahí traigo unas. Ah, está bien. Tráigaselas, mija. ¿Cómo ve? Tráigale un paquetito. Para que las pruebe. Andamos regalando gorditas ahora. Toda la mañana le hemos pasado. En eso. Regalando. Vente, mi reina. Vente para que te asusta el chucho. Y fíjese que te vino de la gana de allá. Allí a... A probarlas. A probarlas allá. A su... A donde las... A donde las fabrican. No, ahora verá. Ahorita trae la Carlita. Nos venimos por acá el domingo. Sí. Y él... Ah, muchísimas gracias. Y ella empezó a estar enferma. Esto le pegó el martes. Un embolio. Se arrepiente. Fíjese, Andrés, bien, que estaba. Andrés, nosotros bajando de la báscula. Mi hija y yo. Esta que maneja la troca. Sí. Cuando nos hablaron. Cuando nos hablaron que mi esposa había salido. Yo pensé. Dije, chiquito. Quítate. Y que se quebró. No, estaba dentro de hablar una ropa. Y yo pienso que estaba a lo mejor. No estaba. Paraba bien. A lo mejor estaba hincada. Y se cayó para atrás. No, pues fue el embolio que dejó. Lo más que sabe que nos ayudó mucho fue que nos movimos larguito. Nos la llevamos a prender ese mismo día. ¿Y cómo se está ahorita? Está. Está. Está corriente. Ahorita le preguntaron. Recuperándose. Se está recuperándose. Y ahorita le están dando terapia. Si viene una muchacha a darle terapia. Dígale que vino la güera y que lamento mucho lo sucedido y que esperemos en Dios pronto se recupere. Se va a recuperar con la vida de Dios. Don Juan, pues hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas a la vida, sí. Y pues usted échese las gorditas y a ver qué tal. Ahí luego, luego que me lo vea me dice qué tal le parecieron. No, no. Mire, antes le estoy diciendo que me parecen bien. Sí, claro que me parecen bien. Muchas gracias. No más que una cosa me atrasa a mí. Que ya me arrementa, ya se me acabó. Sí, ya se me acabó. Mire, mi abuelo. Sí. Mi abuelo. No tenía dientes. Yo lo miraba que comía de todo. Le dije, abuelo, ¿cómo le hace? Dijo, mira, ya la encía se me hizo dura. Y con la pura encía. Con la pura encía. Con la pura encía. Ya no le molestaba nada. Se le hizo dura y con esa mera. Sí, de lo mismo tengo que amalizarse. Sí, de tanto y tanto. Sí, claro. Dios me lo diga, don Juan. Me retiro, ¿eh? Y ahora sí ya estamos... A mano. A mano. Palabra, dicha y palabra cumplida. Seguro que sí. ¿Eh? Que disfruten mucho su despensito usted y su señora y que se recupere. Pero esperamos en Dios que su boca sea de ángel. Primeramente. Yo tengo una esperanza grande en mi padre Dios. Es que se va a recuperar. A ver que sí. Está aquí hasta todavía ahorita le dije, vieja, vámonos para el rango, dijo. ¿Y nos vamos? Dice que ya está más a gusto en el rango que aquí. Ey. No, a ver si luego les echo una vuelta. A ver, cuando ya pasen unos días más que se recupere. Cuando guste, aquí está su casa. Muchas gracias. Sí. Bueno, con permiso, ¿eh? Es propio, sí. Ándale, sí. Dios me lo bendiga. A usted también, sí. Y muchísimas gracias. No, ¿de qué, de qué? De que mi padre ya se lo premio. Mire, a mí me gusta cuando prometo una cosa, cumplirlo. Cumplirlo, sí. Eso es lo que yo no me estoy a gusto si no la cumplo. Lo que sigue, vamos a ir echándole ganas, ¿eh? Sí. Si me permite mandar unos saludos. Ándale. Saludos para todos los Pérez que radiquen en Denver, Colorado. Ándale. Y todos los demás vecinos como los Fernández, los Ibarra. Ahí te el saludote. De parte de su amigo. De parte de su amigo. Juan Pérez. Ándale. Ándale. Hasta luego. Pues hola, buenos días, amigos y seguidores. Lo prometido es deuda. ¿Qué? ¿Qué? Yo me la llevo. ¿Quiere que agarre la güera mejor? Aquí estamos en el callejón donde vive don Antonio. Ven, mi amor, dame la mano. Dame la mano. Acuérdese que fue el señor que nos llevó en el burrito a pasearnos un poquito. Y ahora pues venimos a buscarlo nuevamente para darle una despensa por el agradecimiento que nos hizo el favorzote. Y a reponerle sus botas que las mojó ese día por andar paseando a la güera. Por andarme paseando a mí. ¿Sí o no? A ver si lo encontramos. Cuidado. No nos vamos a caer, mamita. Entonces sí, mamita. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni modo, güereja. Ahora le doy la mano al niño. Venimos a buscar a don Isidro. A ver si lo encontramos en casa. Don Antonio no. No lo hallamos. ¿No está la don Antonio? Sí. Gritamos. El que está de aquel ladito. Gritamos, pero no salió nadie. ¿La última? Sí. ¿Le gritamos? Sí. ¡Don Isidro! Bueno, vamos a entregársela, señora. Tenga. Entréguenle su despensa. Dígale a don Isidro, que muy agradecida, ¿eh? Aguas. Venga, Carlita. Gracias. Deje, deje nomás los saludos. ¿Quién andai? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Qué caminata le metimos tan...? Le viene desde por allá, ¿verdad? Nos ando sembrando alfalfa ahorita. Ay, don Antonio, vengo a traerle un presente. ¿Cómo? Mire. Ah, qué caray. ¿Cómo ve? Qué buena gente la güera. No, es que el otro día no vamos. ¿Cómo está? Hola. Bien. ¿Cómo ve, don Antonio? Y discúlpelo bien sentado, pero ya me cansé. Baje a buscarla para los burros de ahí. Ah, sí. Le grité la casa ahí. Ah, qué caray. Yo también a traerle una a usted. Un mandadito. Y luego un jaboncito. Ay, Dios. Y un clorito para... Pues para la manera de garras. ¿Cómo ven? No, yo se lo agradezco. Pues usted es su... Muchísimo, muchísimo. Su buena voluntad que nos llevó a pasear en el burro. No, ya que quieran. ¿Cómo les gustó la paseada? Cuando el burro le dio carrera. ¿Sí se miró? ¿Eh? ¿Sí se miró en el video? Sí, a Estados Unidos. Cuando corrió a salvarme, Dios guarde el oro. Si no corren, si me ando cayendo. Y luego ya quisiera... Me daño mucho clavo. ¿De ese día? Al pie. Es que esos tres establas son muy peligrosos. Y yo estaba bien mojoso. ¿Eh? Me dijo la mujer, ve para que por ahí te vamos, para llevarte al doctor, para que te pongan la inyección del tétano. ¿Qué dijo, pa' qué? Pero si me duele bien. Y se dio su remojado también, con la lavada del río, que le hubiera quitado todo. ¿Verdad? Sí, 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 pues más que... Ay Dios, un poco. Hoy te ando poniendo allá, ando sembrando alfalfa. Sí. Eh, ando sembrando alfalfa que... Me dijeron que fuera a poner alfalfa allá. Pues vamos. ¿No cree que le traigo? Ah, qué carajo. ¿Qué es una cámara o qué? Hay caminos ahí. ¿Qué es aquí? Ah, pues es que no sé ver. No, no, no. Ay, Dios de la vida, ¿por qué? No lo sé, pues. ¿Qué estudió? Anda, tuve como cinco años el primero. ¿Cómo ve? Ah, mire nomás. Le va a recuperar los remojados. ¿Cómo ve? Mire nomás, no, hombre, qué... Qué buena gente. Ah, sí. No, ya se los dice que se lo mojaran. Ah, de qué número pasa. Ah, hasta los tiré los otros. Sí, pues también. ¿De qué son? ¿Cuándo? Del siete. Ah, pues apenas. Yo dije un siete, un ocho. Pero yo dije un siete, si no, los cambiamos. Del siete. Ay, mira nomás. No, no, no. Estos, dice aquí, cuatro por cuatro. Sí. O sea, todo donde quiera andar. Andele. ¿Cómo ve? Con todo cariño y con todo gusto. Muchas, muchas gracias. Porque les mojé estos tenis. Muchas gracias, no, se lo agradezco. Se te va a reponer esos zapatos. Sí. No, se lo agradezco, se lo agradezco. ¿Sí? Al revés. Ah, sí. No, no, sí. Si Dios se lo pague. No, no, a ustedes, a ustedes. ¿Cómo ves, güereja? No, ya le digo, no. Muchas gracias. ¿Y ahí para que se lo lleve la señora? No, sí, muchas gracias. No, no tengo gusto de conocerla, pero dígale que Dios me la bendiga. Ah, igualmente. Gracias. ¿Y con todo cariño? No, igualmente, igualmente. Me gustó mucho la paseada, tuvo el arroz. Sí, más que a ella no, le gustó, pues la veo mojada. ¿A mí le dices un tenis, amiga? Sí, pues la va a ir. También le regalé esos tenis. No, no, y a la güera, ¿qué le regaló? Ay, la güereja. Cariño. Esa güereja es la más consentida, ¿verdad? Sí. Y la mamá, la más consentida de todas. Sí, me hablaron de Estados Unidos, mis niñetas. Sí. ¿Qué? Ya lo vi, de abuelo, que sabe qué, que no le llamo, ya ni a la puta. ¿Dónde me vieron? Ay, y se enojaron porque no les mandé saludos, díjese. ¿Mándeles, señorita? Hay muchos saludos a las niñetas. Mariana y Jacqueline y Fanny. Y a mi hermano Ramón y a Juan. Y a mi hija Jessy. ¿Quieres mandar saludos? Y a mi hija Jessy. Mi mamá está en Soquite. Y ya le digo, ¿no? ¿Dónde está, Quite? Ahí, de aquel leíto, Guadalupe. Ahí nomás que se quiso venir con nosotros, este muchacho. Y ya tenía años que lo trajimos chiquito, como ella. Pues es un pulgacito. Y ahora que se viene, se da vuelta. Y aquí lo tengo en la escuela. Y aquí lo tengo en la escuela también. ¿Cuántos años tiene como unos ocho, no? ¿Cuántos años tiene como unos ocho añitos? Va a costar diez. Va a costar diez. Y hay mucha gente que le trae ropita. Nomás que es muy de cuidado. Le trajeron unas señoras de ahí. ¿Cómo se llaman estas? Hermosillo. Una vasota grande de chamarras buenas. De esas de pintas. Y le pregúntale dónde está una. ¿Cómo te llamas, mijo? Adrián. Adrián. ¿Cómo te llamas, Adrián? Adrián. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Casi diez? Casi diez. ¿Era el lumbre para los chánquilas y para la roja? ¿No mire? A esa edad sí son. ¿No te ve el Santi? Andaba revolcándole eso. Ya cuando acordé el pantalón, me lo rompí en la rodilla. Le dije, mira, te lo echaste. No, no, sí. Mira, está igual que este, más tapadito. Y ya lo rompí todo. No, no le hagas que se acaben, mijo. No, cuando yo tenga oportunidad, si alguien tiene ropa talla ocho o diez años, dónenmela para traérsela. Porque los muchachitos de esa edad no dejan las cosas buenas, se las acaban. Sí, sí. ¿Eh? Para que guste venir a pasearse en los burros. Ahí están los burros. Tiene más saludos que se... Ya arreglé un buste para el día que venga. Sí, voy a venir de vuelta. Ayer lo arreglé para el niño, un burrito. Para ponerse. Y órale. Para siente. Y ahí están las monturas para burras también. Para acá, para ella. Sí, sí. Sí, sí. Mira, si nos caemos, ¿qué crees? Del suelo no pasamos. No, sí, sí. Un fregadazo y llame yo. Si nos caemos, nos levantamos. Sí, sí, duele. Un ratito, un ratito. Un ratito nomás. Don Antonio, yo me despido. No, ándale, ándale, pues. Le entrego sus regalos. Ándale, muchas gracias. Cualquier cosa y lo que sea me dice. Está bien. Adentro va la nota en caso de un cambio, ¿eh? Ándale, está bien. Si no, yo sé, si algo pasa, me dicen yo se los cambio. ¿Pero así le van a quedar? No, sí, pues ándale el 7. Ándale, pues. Ándale, pues. Muchas gracias, ¿eh? Y se lo agradezco. No, no. Estábamos pendientes y nomás aquí, aquí estoy echándole ganas y ya sabe. Ándale, muchas gracias. Ahí está para las nietas. Los agradezco. Yo también. Saludo para las nietas de don Antonio. Un saludote. Gracias por ver el canal de la güera. Besos. Y su abuelito sí se acuerda de ellas. Más que se, ya estábamos nerviosos, ¿verdad? Bueno, con permiso, ¿eh? Ándale, pues que le va bien. Gracias. De nada, adiós. Y se quedó usted solito. Con la vida. Tengo una hija y un hijo. ¿Cuántos años tiene? ¿Usted? Soy de 1930. ¿30? Sí, no creo. Ah, caray, ¿cuántos años son? Soy mala para las cuentas. 30. Para el 2000 son 70. Tiene 93. ¿Sí? Sí. 23 años. Ya le digo. No, pues un gusto conocerlo. Muchas gracias. Se me pone sentimental. ¿Dónde? Se me pone tristón. No. Poquito. ¿Por qué? Lleganos ahora. Vamos a jalar. A marchar. Pues que más. Sí. Mientras que mi Padre Dios aquí nos deje, hay que aguantar vara. ¿Verdad? Así es. No, pues encantada de conocerlo. Y a usted también. ¿Eh? Mucho gusto. Díganos uno, hola. Díganos, no asuste. Y bueno, pero... Andamos uno y para que no se quede. No, anda muy bien, anda muy bien. No andamos ni resuelto siquiera ni nada. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Verdad? ¿Cómo andemos? ¿Qué tiene? ¿Verdad, don? ¿Cómo dijo que se llama? Felipe. Don Felipe Rodríguez. Pérez. Pérez. ¿Todo? Un gusto visitarlos y un gusto platicar un ratito. Hacerles compañía. Sí. Ahí está don Felipe y la güera. Sí, la cosa es que ya vino muy tarde. Oh, no, no. Nunca es tarde, mi hijo. En la vida nunca es tarde. De... ¿Verdad? Se las calienta al ratito, al mediodía. Sí. Ya me voy, don Felipe. Sí, por Dios, acompaña. Y muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? ¿Por sus gorditas? Pues sí. Cuando haya chance y se pueda, le echamos otra vueltecita para platicar. ¿Cómo ve? Está bien, cuando gusta. Muchas gracias. Es bien bonito cuando llega uno y aunque no te conozcan, te reciben. En su casa. Véngase, pásele. Sí, por su casa. Eso es de gente humilde, verdad, sencilla, que dice, véngase. Sí. Un poco más tempranito. Así es, pásame. Pues mire, hace mucha falta visitar a la gente mayor. Hay mucha gente que ocupa una... Como dijo usted ahorita, siéntese a platicar un ratito. Es que me vengo aquí a platicar con él un rato. Sí. Yo voy a hablar. Sí. No, no, hace falta. Hace falta platicar, ¿verdad? Sí. Ya lo platico. Un rato. Es que nos quedamos los dos, ni más él y yo. Sí. ¿Usted? ¿Por qué? No, pues nosotros se murieron. ¿Son hermanos? No se murieron. ¿Son hermanos? ¿Quién? Con lo que yo me llamo Griselda Rodríguez, también. Hola, hola, ¿cómo se dice? ¿Usted de dónde dice? De Trojes. ¿De Trojes? Sí, señor. Sí, pues puede estar aquí en Trojes. ¿También la suya? ¿Ahí está en Trojes? Sí. No, pues sí somos parientes y no sabíamos. No, es que yo no sabemos cómo. Se me es que la señora que yo ahí se llamaba Petra. ¿Petra Rodríguez? Petra es la primera hermana de mi papá. Ah, ok, ok. Rodríguez Miranda. ¿Sí? ¿Son Miranda? Es. Ah, pero allá dice familia Rodríguez. ¿Miranda era su señora? Sí, señor. Ok, ok. Pues está bien, oiga, yo ya me voy. Entonces, ¿usted de dónde dice de Trojes también? De Trojes también. De Trojes. Yo soy nieta de Doña Santos Rodríguez y de Don Pedro. De Doña Santos Figueroa y Don Pedro Rodríguez. Pues ahí estaba la gente de mi papá y la otra estaba en San Miguel. Sí, me acuerdo que María. Sí. Nos pudimos hacer algún papá. Sí. Pues seguimos aquí en los Nogales. Échale mi jamón más. ¿Cuántos nos quedan ya? Seguimos repartiendo, seguimos echándole ganas con la huelejita, men bonita. Sí. Vamos a seguir echándole ganas aquí. Ya nos quedan poquitas gorditas. Y pues espero que les haya gustado el video. Está breve, con pequeños pedacitos de cada lugar donde vamos llegando. Y seguimos compartiéndole videos, haciendo labor social, apoyando. Haciendo la parte, la segunda parte. La parte primera es el que da el dinero para que se compren las gorditas. Para hacer las gorditas y uno las va a repartir. Ahí es una labor social compartida. Gracias y seguimos compartiéndole.